Se me logró. Después de un año y cuatro meses se retomaron los trabajos para la construcción de la posta médica del pueblo joven Magdalena Nueva, una obra paralizada según las autoridades debido a la falta de presupuesto, un proyecto cuyo valor referencial asciende a 1.800.000 nuevos soles y cuya necesidad está más que justificada. La construcción de la posta médica sería una de las siete obras que reiniciarán esta semana con un presupuesto de 15 millones de soles. El primer paquete incluye también la reconstrucción del Colegio Augusto Salazar Bondi. El segundo y tercer paquete significarán otros 30 millones de soles y empezarían a ejecutarse en el transcurso del mes. Valverde Espinosa recordó las condiciones en que madres, gestantes, niños y adultos mayores han sido atendidos durante todo este tiempo. La experiencia de infraestructura que es muy pequeña, no es adecuada para el paciente que venía discapacitado, no podía subir al segundo piso, en el tercero. A veces en algún momento no hemos tenido agua, no hemos tenido desagüe, a veces se nos cerraban las puertas porque el dueño no le pagaban, también su derecho. Entonces todos esos percanzos hemos pasado en todo ese año que hemos estado allá. Además, detalló que la nueva infraestructura atenderá a la población de 11 comunidades colindantes al pueblo joven de Magdalena Nueva y que contará con áreas de enfermería, obstetricia, medicina general, psicología, farmacia, entre otros. A pesar del reinicio de la obra, no hay que olvidar que los trabajos se han retomado en varias oportunidades antes que sean paralizados otra vez. Así que esperemos que en esta ocasión los trabajos se paralicen cuando la obra llegue a su fin.